Sigue el ataque del Real Madrid, ¡Bonus Cristiano! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember Y bueno, pues después de tantísimo tiempo, Remembering the goal Un Remembering the goal de un Cristiano Ronaldo Del que ya había hecho algún gol que le metió al Rayo Vallecano de tacón Pero es que esta ocasión merece, merece que le volvamos a hacer uno más Uno más porque el golazo que mete Cristiano Ronaldo de Chilena es impresionante Este hombre, aquí lo tenéis Cristiano Ronaldo dos Santos Bueno, tremendo golazo que le marca además a la Juve, al Real Madrid En los cuartos de final le tocaba el equipo italiano Que casualmente se había enfrentado en la edición anterior de la Champions League en la final O sea que prácticamente era una final adelantada esto que íbamos a ver Y bueno pues el Real Madrid ganó 3-0 Se adelantó muy pronto el Real Madrid con un gol de Cristiano Ronaldo precisamente en el minuto 3 En el 63 veremos el gol que vamos a recrear hoy Y además, bueno pues ya casi terminando el partido Marcelo marcaba el 0-3 para el Real Madrid Y bueno pues eso le daba, le daba, bueno pues mucha ventaja ¿no? Con respecto al siguiente partido que bueno Supongo que ya sabréis todos cual fue el resultado de vuelta Pero el Madrid perdió 1-3 en el Santiago Bernabéu O sea que por muy poquito el Real Madrid no cayó eliminado Pero bueno como ya digo Aquí lo que venimos a hablar realmente es De ese tremendo golazo que marcó Cristiano Ronaldo de chilena Que bueno pues como pocos ¿no? Como pocos porque el pedazo de salto que pega es tremendo La centraba Carvajal desde la banda derecha Y Cristiano Ronaldo se desmarcaba muy bien Y en el punto de penalti conseguía hacer el gol Que vais a ver ahora que ya digo Es auténtico, apoteósico, espectacular Bueno vamos a verlo primero en el FIFA Pero con el audio de la televisión ¿vale? Que queda siempre mucho más parecido Y después vemos la comparativa si os parece Gol, 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 gol Madre de mi vida Chilenazo, chilenazo Gol de Cristiano Ronaldo Pero que has hecho, pero que has hecho Golazo de Cristiano ¡Qué tijereta! ¡Qué tijereta ante la Juve! Creyó Cristiano la fe del luso, la fe y el instinto y la calidad. ¡Qué grande gol de Cristiano! El gol soñado por Cristiano. Lleva muchos años persiguiendo a Estadela. Le faltaba esto. Este tipo de gol y la verdad que lo encuentra. Va muy bien, le hace el contrapié a Buffon. Solo puede aplaudir la Juve con Buffon que se queda clavado. Golazo de Cristiano. Juve cero. Aplauden el equipo. Juventino ahí lo ven. Aplauden. Bueno, pues repito, ¿no? Espectacular. Si alguien piensa que quizás no se parecen demasiado, ahora vamos a ver de nuevo el mismo gol, pero con la comparativa. Este tan solo era el gol de FIFA. Vamos a ver ahora la comparativa. Pondré en el lado derecho el gol original, ¿vale? El gol de la televisión. Pondré en el lado izquierdo, al mismo tiempo, el gol que he recreado yo. Y vamos a ver, bueno, vamos a poder apreciar que prácticamente es perfecto, ¿no? O sea, tiene... A ver, siempre tiene alguna cosita, ¿no? Pero claro, esto está marcado manualmente, ¿no? Por así decirlo. Además, nunca mejor dicho, porque me tuve que poner el centro en manual para centrar con Carvajal a ese punto de penalti y que acudiera a la carrera Cristiano Ronaldo, ¿no? Dándole al botón de desmarcarse. Bueno, bastantes cositas que he tenido que tener en cuenta, como subirle la velocidad al equipo rival para que al portero le diera tiempo a llegar a la portería, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que el portero haga la estatua, que Cristiano Ronaldo remate de chilena con la pierna derecha desde el punto de penalti y todos los detallitos que tiene el vídeo, yo creo que esto merece un like, ¿no? Un like para más remembering the goal, ¿no? Si yo veo que estos vídeos vuelven a coger un poquito el ritmo que tenían antes, por lo menos, bueno, pues podría hacer más, ¿no? De más jugadores, ¿no? Ya sabéis, esto todo depende de vosotros, pero bueno, vamos a ver el gol, ¿vale? Que me enrollo muchísimo. Dejar ahí un like, dejar un comentario. ¿Creéis que el Real Madrid va a ganar la Champions en esta edición 2018? Bueno, pues ahí dejo la pregunta en el aire. Espero muchos comentarios, espero que me digáis en los comentarios si creéis que sí o si creéis que no, o por qué, o lo que vosotros queráis, ¿vale? También se agradecen otro tipo de comentarios o otro tipo de sugerencias para otros goles, ¿vale? O para próximos goles. Y nada, yo ya me despido. Un saludito, os dejo con esa recreación, no os la perdáis. Recordad, lado derecho, el original. Lado izquierdo, mi gol. Chao, chao. Gol, 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 gol. ¡Madre de mi vida! Chilenazo, chilenazo. Gol de Cristiano Ronaldo. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Golazo de Cristiano. ¡Qué tijereta, qué tijereta ante la Juve! Creyó Cristiano. La fe del luso. La fe y el instinto. Y la calidad. ¡Qué grande! Gol de Cristiano. El gol soñado por Cristiano. Lleva muchos años persiguiendo. Le faltaba esto, le faltaba esto. Este tipo de gol, y la verdad que lo encuentra. Va muy bien, le hace el contrapié a Buffon. Solo puede aplaudir la Juve con Buffon, que se queda clavado. Antonio. Golazo de Cristiano. Juve cero, aplaude el equipo. Juventino, ahí lo ven. Aplaude los hinchas. Juve cero, el campeón, el Real Madrid 2. Con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto vuelo de tu ego te despojo. Fluye y te... No olvides ver el...